Dile tú mi luna eterna que yo lloro por ella y que no sé respirar Que los minutos no pasan y se me escapa el alma por no verla pasar Dile luna que mis ríos se secan, que el paisaje se empieza a apagar Que por cada estrella en el cielo es un te quiero que no puedo ocultar Mi pasión es cuidarte, mi misión es lograr Que me ames dormido despierto y me veas cada despertar Ya que estamos hablando, quiero aprovechar Y decirte que eso en verdad no lo habías sentido jamás Porque cuando se ama de verdad no importa la distancia Me ha dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil la fidelidad Quiero que todos entiendan que vos y yo y todos ellos Somos más iguales que distintos Todos somos rayos de sol Y si miramos con el corazón Veremos que lo distinto se nos parece Todos somos rayos de sol Ay luna, dile que no hay nadie en el mundo Que me sonría y me haga soñar Que sobrevivo solo por su recuerdo Y que muy pronto volveré a mi hogar Ay luna, díselo Y ahora que te veo marchar Sé que no te voy a olvidar Si no supe amarte, amor Si no supe amarte, amor Me he vivido el corazón No Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás, no sale el sol Mentiras Mentiras Tu vida siempre fue una Mentira Una vulgar y estúpida Mentira Y yo que me creía tu destino No fui sino uno más de tus Mentiras 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 Mentiras